Muy buenas tardes, amigos suscriptores. Un video más para todos ustedes, como cada domingo. Inicio de temporada. Ayer fue el día de San Andrés, ¿o Miguel? Sí. Ayer fue el día de San Andrés. 30 de noviembre. El Santo de los Galleros. 30 de noviembre, primero de diciembre, inicio de temporada. Vamos a estar participando en el Coliseo JK. Saca 75 gallos en el año. Un mínimo de 4 gallos mensuales. Hasta completar los 75. En una competencia donde van a estar participando unas 80 trabas. Entiendo que son trabas muy competitivas, la mayoría. Y vamos a estar haciendo nuestro trabajo. Esta semana, gracias a Dios, jugamos 4 ejemplares. Y tuvimos 3 victorias. Lo importante, aparte de ganar, claro. Es que también, cuando su animal no gane. Demuestre la calidad y la destreza que tenía. Que no pierda como malo, sino que pierda como bueno. Sí, porque ese gallo de cenizo me echaba muy mal y tenía un gallo. Sí, un gallo muy rico. Me gustaba mucho ese gallo. Pero, no salió a ganar. Quería hablarle de un tema muy importante. Este tema. Gallinas. Las personas se enfocan solo en gallos, en un padrote, en que compré este gallo, en que este gallo. Y les voy a decir algo. Ese es mi pensar, mi pensar personal. Si usted compra un gallo regular y compra una gallina muy buena, usted va a sacar animales competitivos. Si usted compra un gallo bueno y tiene gallinas muy regulares, usted no va a sacar un animal competitivo. Este producto. Este. Es el éxito de las gallerías, para mí. No es que el gallo no influye. Influye. Pero la primera base que hay que tener es en hembras. Es en hembras. Gracias le doy a Dios. La mayoría de animales hembras que he cedido. Han estado dando buen resultado en la mayoría de sitios que están. Este animal. Me ha dado mucha victoria. Me ha dado muchos buenos momentos. Esta es una gallina para mí sin ningún tipo de desperdicio. Así debe tener cada gallería una gallina especial. Para conservarla. Para cuidarla y que sus hijos e hijas sigan produciendo animales de grasa. Y que la gallería siga creciendo. Pero mira, el gallo le aplauso si es nieto de ella. Esta gallina tiene cosas buenas por todos los gallos que ha tirado. Y hembra también. Ese es un bajito, hijo de ella. O sea que estamos hablando de dos padrotes. Lo que hay es que las gallinas son la base fundamental de una gallina. Cuando usted tenga un buen banco de gallina, ya usted puede tener un gallo de alzada, como ustedes lo buscan, o pava, o cualquier cosa. Pero cuando usted tiene estos fines, usted va a tener pocos problemas. Vamos a hablar de la prevención en los animales. La vihuela atacando. Muchas trabas. La higiene en las trabas. La fumigación, la preparación del terreno. Es algo que entiendo que hay que darle seguimiento. Le voy a decir el sistema que yo uso. Yo los vacuno pequeños. Y cuando vienen de amarrados de los macheros, vuelvo y los rectifico. Vamos a un refuerzo, un refuerzo. Vuelvo y le pongo otro refuerzo. Los dejo sus 5, 10, 15 días ahí. Y luego los tiro. Para que no me le salga la vihuela. Muy pocos animales me le dan vihuela a mí. No voy a decir que es perfecto el sistema, pero funciona bastante bien. Y un caso, Chino. Vamos a hacer un paréntesis. Que cuando usen la vacuna de la vihuela, no pueden formigar nada. Tienen que durar en que sean 4 o 5 días. Porque si formigas, van a matar el virus. Es correcto. Si usted vacuna y formiga antes de los 6 días o 7 días. Viene de lo que hizo. Sí, porque le está matando el virus. Hay que dejar que eso prenda bien. Y que haga efecto en el animal. Recuerden que esta va a ser una temporada llena de emoción. Igual que toda salud, le pedimos adiós solamente. Todavía creemos en nuestro proyecto. Que tenemos animalitos que producen bastante destreza. Y que podemos salir adelante en esta nueva temporada 2024-2025. Que se avecina. De verdad, inmensamente agradecido. Por todo el apoyo recibido por ustedes. No quería despedir este video sin decir algo muy importante. Siempre me gusta subir las competencias en mi Instagram. Lo tenía privado precisamente por eso. Para aceptar solamente personas que estén interesadas en ver este tipo de actividad. Recientemente subí un video y ya lo están reportando. Ya me sacaron el video. Y por eso lo voy a exhortar a todos ustedes, mis seguidores. Que nos sigan en Telegram. Gallos Chinitos Genao. Y en Instagram. Gallos Chinitos Genao. Voy a subir la foto solamente. Del animal que compitió. Y en Telegram podrán apreciarlo sin ningún problema. Si quieren seguir nuestras competencias. Vayan a Telegram. Gallos Chinitos Genao. De verdad, inmensamente agradecido. Y hasta la próxima, mis amigos. ¡Gracias! 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 Gracias.